¿Sabemos cómo se llama la dueña? No. Mira, a mí solo está mirando el cielo. A ver si es eso. Cuando la gata se revuelve. Vale, pues digo que tenga cuidado. Al cielo no, a los árboles. A los árboles. ¿Y qué está buscando? A su gata Lola. La seguí buscando. A ver, leemos lo que pone el texto. La seguí buscando hasta que no lo busqué. A ver, léelo tú Lola, por favor. Esta que se buscó, buscó y no lo encuentro. Buscó, buscó y no lo encontré. Así que... No está en el cielo. La gata Lola no aparece por ningún sitio. No lo leio. Adiós.